¿Se conocieron en la escuela? No. ¿En dónde se conocieron? En la ciudad. En la ciudad. Soy de Carmen de Patagones. ¡De Carmen de Patagones! Ahí fue donde... Pan dulce, ¿no? ¿Pan triste era? ¡Pan triste! Pobre, sí, lo callé de pan dulce, no se puede decir. Era mi compañera. ¿Era tu co... cómo? Era mi compañera de escuela. ¡No! Era Junior. Junior. Era un pibe. ¿Era un pibe? ¿Y era compañero tuyo? Sí. No. ¿Y vos estabas en la clase? Sí, ya estabas en el curso de hablado. Gente, ¿cómo andan? Ahí va. ¿Todo bien? Espero que bien. Gente, estas son las próximas fechas. A medida que vayamos cerrando, les voy a estar avisando a mi Instagram. Síganme ahí. Comenten cualquier cosa, gente, por favor. Que el algoritmo nos está ayudando. Una bocha. Nada, el bluxito quedó buenazo. ¡Woo! La coche... Estamos yendo muy rápido. Dale, dale. Así que disfrútenlo. Comenten cualquier cosa, gente, que nos ayuda un montón el algoritmo, por favor. ¿Dónde está la rampa? Ahí. ¡Vuelta! ¡Sí! Pensé en miedo a la mierda. ¿La agarré? Sí. Gente, arranca el bluxito. Quedó buenazo. Muchas gracias por estar comentando, compartiendo, y por sus mensajes de amor que me mandan en todas las redes sociales. Arrancamos. Eso es todo por mí. Soy Félix Buenaventura. Me sigan con un muy fuerte aplauso a mi amigo, el señor Nicolás de Tracé. Buenaventura. Buenas. Noches, Neogen. ¿Qué? Pintura, ¿no? Olorcito a pintura. Nada. Así que van a llegar repuestos a su casa hoy. ¿Alguien se va de joda después de acá o no? Sí. Sí, a ver la plaga que quiero. Vántale la mano. ¿Quién se va de joda? Después de acá. ¿Allá? Bien. ¿A dónde se van, chicas? No tengo ni idea de hacer acá. ¿De dónde sos? De Gerón Roca. Gerón Roca, bien, sí. Sí. Conozco. Fui una vez. Vinieron seis personas a verme. Un teatro. Se me congelaron todos los huevos. Tengo dos, pero se congelaron seis. Los huevos que no tenía se congelaron. Estuvo buena y buena función. La pasé bien. Pero un fresquito. Salí desde el escenario, se veía el humito de la gente ahí. Vamos. Che, ¿hasta cuánto te quedás, querida? Mirá, ¿no trabajás? Me pedí licencia para poder venir. ¿Cómo? Me pedí licencia para poder venir. Licencia. Mirá qué grande. ¿Qué tenés? ¿Licencia teatral? ¿Qué tenés? Licencia teatral. Licencia stand-up. ¿Cómo es la licencia? ¿Qué licencia pediste? Me pedí un día de vacaciones. ¿Para venir más o menos para mí? Vamos, querida. Bueno, gracias. Un aplauso. Vacaciones. Querida. ¿Vos en qué trabajás, maestro? Yo ahora no estoy trabajando. ¿No estás trabajando porque, maestro, sos millonario? ¿O solo desempleado? No, renuncié a mi laburo después de ir. Bien, maestro. ¿De cuántos años? De ocho años. ¡Ocho años! Bien, maestro. Se mueren todos, maestro. Renunciaste, maestro. Che, ¿a qué renunciaste? Renuncié a un local del shopping. Por el horario, más. ¿Del shopping? ¿De qué shop? ¿De qué es el local? La Cardeus, de Colchones y Somier. ¿Cómo? La Cardeus, Colchones y Somier. La Cardeus, Colchones y Somier. Bien, maestro. La tenés preparada ahí al cantito. La Cardeus, Colchones y Somier. ¿Cuánto tenés de ahorro para...? ¿Cuántos meses tirás sin laburar? Si querés, así. Y viviendo una vida a la solera, ¿no? No. Un año. ¿Un año? Bien, maestro. Buen arreglo con Colchones y Caldeus. Igual es un gran trabajador. ¿El chabón se acuerda de eso? Claro, como que terminaste con buena onda. Sí, también. Bueno, bien. No creen como una ciudad de paso, ¿no? Eso dicen, no sé. ¿O no? Estoy preguntando, no hay que... Dicen que es eso, no. Como que... ¿O no? Suena mal igual. Ciudad de paso. Hay guita acá, claro. Mucho... Te paras en el medio con los alquileres. Es que el costo de vida es más alto acá. Porque en teoría... Porque está el petróleo. ¿No? Mmm. ¿Están ricas las papas, maestro? Yo sé que puede vivir un año tranca, pero con guita, pero pará, ¿eh? Tampoco venga a sobrar acá. Bueno, me chupa huevos y todo. Bueno, soy mi jefe. Soy libre. A ver, ¿y petróleo? ¿Quién se quiere...? A ver, aplauda, gente petroleta. Ahí está, maestro. ¿Tu nombre? ¿Petróleo en qué área estás? Desarenado el costo después de la factura. Y ahí pagan bien, ¿no? Sí. Bien. ¿Y es peligroso? ¿Tu trabajo? Sí. Sí, ¿no? O sea, podés sufrir un accidente. Sí, está, eso son muchas funciones. ¿Cómo? Son muchas funciones. Estaría, está, muchas funciones. Claro. ¿Cuánta guita? Ponerle que... Ponerle que en un accidente se te sale una mano. ¿Es posible o no? ¿Con cuánta guita decís arreglamos? ¿Con cuánto arreglas? ¿Por cuánto? O sea, vas a ponerle acá hasta acá. La otra la tenés, pero hasta acá. Y te queda ahí el muñón. ¿Cuánto? Millones seguro. ¿Millones? O sea... O sea... Cinco millones. Esperá. ¿Estás hablando de palos verdes? ¿Qué estás hablando? Esperá. ¿De pesos? ¿Eh? ¿Pesos? La mano, chabón. Te la compro yo ahora, boludo. Me estás jodiendo. Una perita prestada, boludo. Me llevo una mano, boludo. Estoy 10 mil dólares, maestro. Te la corto ahora afuera. No sé para qué era una mano de un nauquino, pero... La tengo en mi casa ahí. Pensé, dijiste, un palo verde, digo. Bueno, ahí... Bueno. No te regalé, maestro. Por favor, te pido. Juancito, la nieve. Siempre lo digo mal. Te vamos a San Martín de los Andes. Primera vez que Juancito va a ver la nieve, ¿o no? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, por ahí no sé si es lo mejor, tipo, combatiéndola. ¿Eh? Como que no sé si... Las primeras veces son así, Felipe, vos ya sabés muy bien. Vos ya sabés muy bien. Estás combatiendo, estás pensando. Claro, no es disfrute. Ojalá no se aburra la nieve. Claro, claro, claro. Voy a ver. Que no se seque la nieve. A ver se sienta cómoda la nieve. Ahora estamos yendo a renta, que mañana se viene un día de nieve hermoso. Nos van a llevar a esquiar. Sí. Un hombre viendo por primera vez la nieve. Está fresquito. Mirá. Mirá. Un muñeco de nieve, Juancito. Muy bien, el melón, muchacho, lo más que puedan. Pero disfrútenlo. Tremendas botas. Altas botas. Sí, sí. Pero yo las usaría para ir al boliche, César. Estas son medio de las que están de moda las de Cáñez, ¿no? Sí, son las piernas gigantes. Sí, sí, sí. Qué festivo. Se traen las... Vayan las yortas, no. Se traen salsoras. Mirá. ¿Qué son? No te acordás de nada, ¿no? Y de los cosos a los costados. Y... La cuña. No tengo que mostrar los dientes. Porque así saben que tengo miedo. Los lobos. Los lobos. ¿Qué le habían enseñado? Y siempre hay que comerte a... A la gente que ya murió. La cuña es así. Esa es una. Ah, ahí está. Sí, algo de eso me acuerdo. Como dijiste, nunca hiciste. No, ya decí. Te siento... Lo pide, lo prende y va a pasar. Esa es una hija de una puta. Esas parecen... Porceos. Ya tenemos todo listo. Todos los equipos. Toda la alegría. Todo. Así que al auto ahora. Y a actuar. ¿Estás preparado, Félix, para hacer reír? ¿Félix de San Marcos de los Andes? Estoy listo. Tan listo... Como... Como ese pingüino. Vamos. Un bebito ahí, ¿no? Pero está retranca, ¿o no? ¿Cómo se llama? Greta. Greta. Hola, Greta. Qué lindo. ¿Y lloro o no? Ah, bueno, mira. ¿Y con quién vino? ¿Vos y alguien más? La abuela. ¿La abuela? Hola, abuela. ¿Cómo estás? Qué linda. Contenta con Greta, sí, ¿no? ¿Es tu primera nieta? Es mi primera nieta. Oh, qué nieta. ¿Y te dice abuela? Abu. Ah, vos te dice. Pachorrita, linda. ¿Cuánto tiene? Ocho. Ocho meses. Ocho años, sí. Veo, jazbula, jazbula neuquino. Ahí el maestro, ¿dónde? La Pampa. La Pampa, ¿dónde está el maestro? El Pampa. Ahí está. ¿De Santa Rosa son? No, de 25 de mayo. 25 de mayo. 25 de mayo. ¿Yo fui a 25 de mayo? ¿Con Río Negro? Con Río Negro. ¿Con? Catriel. ¿Catriel? ¿Catriel es un pueblo? Sí. A ver, apládate la gente de Catriel. ¿Qué va? ¿Cómo es tu nombre, maestro? O querida, no sé. La persona que aplaudió. Verónica. Verónica. ¿Sos de Catriel? Sí. ¿Sos catrielense? ¿Aquién es la persona de Tota de la sede de Catriel? Bien. ¿Conocés Más Allá del Horizonte? ¿O no? ¿No, no? Es una novela de los 90. La protagonizaba Osvaldo Laporte. Y su personaje era un indio que se llamaba Catriel. Nada, capaz es tu abuelo. Nada más eso. Igual era una serie medio turbia. Y nada, me hizo mal la cabeza. Yo como que lo estaba con mi abuela mirando y venía mi vieja. No, veas esto, te va a hacer mal. Yo era... Estabamos matando indios, ¿viste? Estabamos culiando. Yo tenía cuatro. ¿Y vos conocés Catriel, querida? Dicen que hay mucha brujería. ¿Mucha brujería? ¿En serio? ¿Hay brujería, querida? ¿Eh? No. ¿Pero qué tipo de brujería? ¿Me podés contar algo o no? ¿Una reunión de brujas? Tipo... ¿Brujas? Esto es la escoba, no estoy... Que van... ¿Brujas? No, no. ¿Van con la escoba? No, ¿cómo brujas? ¿Reunión de brujas? ¿En qué sentido? ¿Que vienen de todos lados del mundo? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué cenan, bebés? ¿Qué cenan? Wow. ¿Se dice que pasa eso? ¿Pero no se sabe bien? ¿Se sabe? ¿Y ahí, y por esa zona, vos decís que vos siempre escuchaste que hay como brujería? Sí, una vez me contó un conocido. ¿Un conocido? ¿Qué te contó? Un amigo del conocido. ¿Eh? Un amigo del conocido. Un amigo del conocido. Listo, es mentira. Pero si está buena la historia, no pasa nada. Un amigo del conocido. Claro, que iban en carretera. Iban en carretera. ¿En carretera? ¿Qué es eso de Costa Rica? ¿En la carretera? ¿Va, acá en el Buen dice en carretera? Ah, ahí ya nomás. ¿Iban en carretera? ¿Bien? ¿Se pararon para ir al baño? ¿Se pararon para ir al baño? Ahí, en la ruta. En la carretera. Ah, bien. ¿Y? Y habiendo cenado como un bosque, supuestamente hubo un duente. ¿Vieron un duente? En el bosque. ¿Y qué pasó? ¿Ahí termina la historia? La concha de su madre. ¿Vieron? Un enano, boludo. ¿Estaba ahí? Un enano con un gorro nomás era. Esa es que terminaba mejor la historia. Un amigo de un amigo. Listo. Mató a alguien seguro. Vieron un chabón. Ah, joya. Bien, ¿y vos, maestro? ¿Cómo te llamás? ¿De vos? Sí. ¿Maxi? ¿Sos nebuquino? No, de Cicco Sartre. ¿De dónde? ¿De Cicco Sartre? ¿Y están así que se juntan las brujas y eso? ¿En realidad qué? A ver. Lo real lo que pasa es que hay una religión. ¿Cómo se llama la religión? Un banda, ¿viste? Ah, un banda. Bien. Un banda, claro. ¿Y a vos te sufriste alguna vez algo así? ¿Y conoces a alguien? ¿No tenés algún amigo de algún amigo? ¿Eh? Sinceramente dos cosas. Ahora, hermano. ¿Qué? A ver, contame. ¿Están buenas, maestro? Ya terminás que viste un duende, te saco las patadas en el orto del teatro. ¿Está bien? Sí. Ah, querida. Estuvo bueno igual, ¿eh? Tranquilo. No, maestro, decime. No, hay un largo pasado, ¿viste? Sí. Sí. Cuando volvía de noche en la vuelta con unos amigos, veníamos pasando... ¿Hay una virgen ahí? ¿Una virgen? Claro, ahí... ¿Pero qué? ¿Un coso o una virgen? Ah, no, que estaba la virgen. Claro, no, no. Una nena de doce, ¿viste? Una virgen. ¿Qué haces acá? No, estoy acá. Tranquilo. Había una coso o una virgen, bien, sí. ¿Viste la virgen y...? Sí. Teníamos de noche y me cedió una figura blanca ahí. ¿Una figura blanca? Lo único. ¿Pero qué figura? O sea... Era una persona, pero toda blanca. Toda blanca. No tenía cara. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? O sea, toda blanca sin cara. Mirá. ¿Y te asustaste? Sí. No, me asustaste. Empezó a temer en las patas. ¿Y qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Qué hiciste? Miré y seguí mirando para adelante. Uy, boludo. Ah. ¿Pero fue una persona a ponerle tipo de mi altura? ¿O...? Sí, todo blanco, pero blanca. ¿Todo blanca? ¿Y qué edad tenías vos? Bueno, maestro, la verdad... Qué sé yo, no sé. No sé si me gustó más la del duende. Pero te asustaste, maestro. ¿Vos te asustaste con el duende, querido, o no? Ah, no, vos no estabas con el duende. Fue la vida conmigo. Fue la vida conmigo. Fue la vida conmigo. Hemos llegado a San Martín. Va, llegamos ayer, pero ahora llegamos. Estamos en el medio de la montaña. Nos venimos a esquiar. ¿Se aprecia el silencio este? El silencio montañés. Sí, hay ruido atrás, pero seguro que sí. Guau. Están hablando atrás, pero no pasa nada. Hoy es la primera vez que Juancito conoce la nieve. Juancito, ¿estás contento? Muy contento. Es increíble. Es increíble, mal. Nunca había visto. Mirá, aparte, está nevando también. La primera vez que ve la nieve, Juan. Increíble. Che, ¿estás para ser un angelito? Sí. ¿Conmigo? Sí. Acá, mirá, porque es todo nieve virgen. ¿Ahora mismo? Ahora. Esperemos que no haya una piedra, pues. Arrancaba con tragedia. ¿Nos tiramos? ¿Nos soltamos? Acá no hay piedras, muchachos, ¿no? No, no. ¿Podemos ser un angelito? Sí, obvio. Ahí está, Juancito, tu primer angelito. Pará, ¿nos tiramos o nos apoyamos? No, te tenés que tirar y confiar en la tierra. Uy, la concha. Primero vos, a ver. Te tenés que confiar en la tierra. No hay nada, ¿no? Ahí está, Juancito. Vamos, a ver. Y ahí, tenés que hacer así, angelito. ¿Estás contento? Me gusta verte disfrutar, Juancito. Es increíble. Uy, un vegano. Yo estoy más para un café irlandés. Pero bueno, cada cual con sus cosas, chicos. Chino, mi madre. Muy bueno, mirá. Mirá, hace un pozo. ¿Y ahora? Es no guardear, es no guardear. Los pido a nacer aquí, ¿estás preparado? Estoy. Pero nací preparado para esto, yo. No. No. No se lesionen antes del esquí. Uy, puse. No. Ay, Dios, boludo. Así arrancamos. Sí. Va a estar buenísimo. Es contenido, perdón. Ahí va. Buenas. 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 ¿Todo bien? Cuidado, que paso derecho, guachito. Dale. Cuidado. Vamos, Johnny. Sí, seguí, cabón. Es un insulto de esquí. Es un insulto de esquí. ¿Eh? Hay más. Hay más. La gran Rose de France. Sí. Esperá. ¿Estamos? Estamos. ¿Estamos ready? Tuqui, 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 en patineta, en plena convicción, en esta voz, con una misión. ¡Ah! 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 ¡Esto es buenísimo! Bueno, terminamos acá. ¡Ah! ¡Gracias! Gracias, Neuquén. ¿Hoy sale alguien a la noche? A ver, aplauda. ¿A quién sale hoy a la noche así? Se va de joda. ¿A dónde van, chicos? A seguir en un bar. A seguir en un bar. A seguir en un bar. Bien. A seguir en un bar. Bien. ¿A usted? ¡Guau! Me sentí un estanciero. A usted, querida. ¿De dónde sos vos? De acá, Neuquén. De acá, Neuquén. Y porque yo tengo un amigo venezolano que también habla de usted. Pero no sabía que acá se hablaba de usted. O solo vos hablás. Depende de la edad. Depende de la edad. ¡No! ¡Ah! ¡Guau! ¡No! ¡Ah, te salió natural! Claro, yo soy un señor grande. Claro, yo tengo casi 40 años. ¿Para qué edad tenés vos, querida? 19. ¡Bueno! Pará, pensé que tenía 12. ¡Ah! Esperá, ¿a partir de cuánto decís usted? 35. 35 decías usted. Está bien. Me gusta que me digan usted. De uno. Sí. Respetame, nena. De uno. Esperá, ¿vos de qué trabajás? Trabajaba en un motel de recepcionista. En un motel. ¡Guau! Mirá. Pero no pasa nada. Un telo. No pasa nada. ¿Para cómo se llama? Decirlo, ya puede. ¿Cómo se llama el motel? Murmullo. ¿Cómo? Murmullo se llama. Qué nombre de telo barato, ¿no? Murmullo. Mucho. Un hombre de cabra. Un hombre de bera. Mi orgullo. Uuuu. Te voy a coger bien despacito ahí. Shh. ¿Te gustás? ¿Te gustás? ¿Te gustás? Dale a ver. Allá allá allá. Sí, 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 sí. Shh. 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 Están haciendo mucho ruido ahí, eh. ¿Eh? ¡Eh! ¡Más despacio que hay gente afuera, eh! ¡Shh! Che, murmullo, mirá. Bien. ¿Y pueden ir tipo... seis personas, poniendo? ¿Orgía? El señor se ha entrado hasta cinco. Hasta cinco. Cuatro o cinco. ¿Y el quinto? O sea... ¿No necesitás hacer dos para hacer swinger? Uno se metió ahí. Hola, nada, vi que arrancaron para acá, que soy yo, no sé, yo... No tengo amigos, nada. Con una paja ya estoy, eh. Yo con una paja... estoy contento. ¿Te pasó algo así heavy? Eh, me pasó en una ocasión de que un hijo de 24 estaba con una de 17 y se tuvo que llamar a la policía porque era una menor de edad y estaba convocionando a la policía. ¿Para? ¡Para, para! ¡Guau! Eh, pará, un chabón... ¿Pediste los documentos vos? No, pero ¿cómo sabías que tenía 17 la piba? ¿Vos llamaste a la policía? Sí, porque estaba convulsionando, me pedía... ¿Estaba qué? Estaba convulsionando a la chica. ¿Estaba convulsionando a la piba? Nooo, pero ¿por qué convulsionabas? Porque estaba, estaba de droga. Ah, estaba drogada. Ah, ah, yo flasheé que... ¿los miraste? Bueno, voy a llamar a la policía, la mina se la rejuego, che. Ah, claro, convulsionó, ¿y ahí qué? ¿Vos fuiste para... vino el pibe? Che, ¿necesito ayuda? Eh, me corté a la puerta del tapichero. ¿Y qué te dijo? Che, estoy con una chica que tiene convulsiones. No, me pidió ayuda. Yo lo primero que asimé fue... llamó a la policía y la policía y con la ambulancia. Bien. ¿Y el qué dijo? No, mejor, lo hacemos nosotros dos. ¿Para qué la policía? Si estamos bien nosotros. El chabón dijo, dale, ¿llamá a la policía y la ambulancia o no? Eh, sí, en ese momento igual, otros clientes al frente escucharon toda la situación, me llamaban a la recesión que pasaba, todo porque... Claro, escucharon. Claro, bien. Y ahí llegó la policía y llegó la ambulancia. Agarró a la piba. ¿La piba, bien? Y le hicieron estudio todo para ver si no había sido abusada. Bien. Porque no estaba consciente. ¿No estaba consciente? No, no estaban sus cabales. No, re turbio. Esperá, silencio, ¿de qué se ríen? La parte más turbio de todos, están... Más respeto. Esperá, entonces, ¿y qué onda? ¿Cómo terminó eso? ¿Hicieron chequeos? ¿Y el chabón? ¿Sabés qué terminó? ¿Terminó en cana? ¿Y a dónde tenía? Sí, se lo llevó a la policía. Yo lo miré todos con las cámaras. Vos estabas en una serie de Netflix, claro, claro. No, ponemos pausa. Y ni idea cómo terminó. ¿La piba sobrevivió? Digo, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Y la habían abusado o no? No. No. ¿No llegó? No. ¿Vos decís que el chabón quería abusarla? Sí, no estaba consciente. No estaba consciente. Pero no llegó al abuso. No llegó al abuso. Bueno, bien. O sea, pobre pío. Pero qué bueno que era. Bueno, no sé. Ya porque no hubiéramos salido en el diario. Si no hubiesen salido en el diario, sí, la abusaba. Si no hubiesen salido en el diario, sí, la abusaba. Claro. Wow, mirá. Qué locura. Che, qué locura. Lo mismo. El de... El termo verde está con té. El otro está con agua caliente. Estoy para la birra ahora, eh. Si quieren birra, yo estoy para aguita fría. No, te reciben los pibes. Aguita fría. Este quesito tiene pinta de... El chile, eh. De particular. ¿De qué es? Acá ahí, ahumado. Ahumado, sí. Pueden cortarlo si quieren acá. Qué lindo, bro. ¿Qué es esto? Manija, poné. Está muy lindo, boludo. ¿De acá cuánto estamos de barrioche? Tres horitas y cuarto. Tres horitas. Así que en un ratito... Terminamos, nos vamos. ¿Cómo le pasaste, Juan? Increíble. No terminamos. Quedan un par de bajadas, eh. Ajá. Así que alimentate bien. ¿Probaste el servito? Muy rico. Che. Che, Félix. Últimos en menos dentro de las piezas Éんquez. No histórico. ¡Golás! Tejor para integrar la fauna Mi casa con la ruedra La tor yaklaşal v EDF Full Wiederiava Es cuando haga la vez �ida 자신 campaigas Es fin de goza. Ese fue la luz anchela. Saltó la tierra. Highöría. Música 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 De Mayra. Bien. ¿De dónde son? De Putrancó. 130 kilómetros. 130 kilómetros, maestro. Gracias por venir. ¿Y se vuelven hoy? Sí. Ah, bien. Se largó llover, sabías, ¿no? Y hay viento. Nada, maestro. ¿Qué tal? Miren. En susurro. ¿Qué os voy? Pero no, ¿ten ahí? ¿Qué onda el viento? ¿Se siente mucho en susurro o no? Che, ¿seguro se van a volver? Sí. Bien. Bien. Esperá, ¿hace cuánto están ustedes? Juntos. No, en el mundo, maestro. No, sí, obvio. Juntos, maestro. ¿Qué va a ser? ¿Hace cuánto están? ¿Eh? 16 años. Bien. ¿Cuánto fue la última vez que fueron a un telo? ¿Se acuerdan o no? ¿Nunca fueron a un telo? ¡Hoy es la noche, maestro! ¡Hoy es la noche! Bueno, susurro. ¿Le podés hacer descuento en susurro? ¿O no? ¿No quedaste con ningún contacto? Nada. ¡Son docentes! ¡Ya! Es gracioso, ¿viste? Estás por culiar. Somos docentes, no somos de... Está el chabón al palo de Gale, por favor, dale, dale. Somos docentes, dale, copate. Con un dedo en el orto ahí. Hacenle un descuento al maestro, por favor. No, ¿regatear telo? ¿Qué es? Como... ¿Son docentes los dos? ¿Eh? ¿Y se conocieron en la escuela? No. ¿En dónde se conocieron? En la ciudad. Sí, de Carmen de Patagones. ¡De Carmen de Patagones! Ahí fue donde... Pan dulce, ¿no? ¿Pan triste era? ¡Pan triste! Pobre, sí, lo que yo de pan dulce no se puede decir. ¡Pum! ¿Era tu... cómo? Era mi compañero de escuela. ¡Pum! Era junior. Junior. Y era un pibe. ¿Era un pibe? ¿Y era compañero tuyo? Sí. No. ¿Y vos estabas en la clase? Sí, yo estaba en el curso de hablado. ¿Cuando pasó? ¿En qué año fue esto? Hace 20 años. Tenía 15 años. Claro, a ver, aplauden a la gente que no tiene idea de lo que estamos hablando. ¡Ah! No, claro. Somos todos viejos, claro. Estos señores de qué hablan. No, hace unos años... ¿Vieron en Estados Unidos que siempre matan gente en los colegios? Bueno, esto fue, pero es Carmen de Patagones. ¿Te acordás ese día? Fue traumático, pero... ¿Vos qué estabas haciendo? Estamos todos pisando la bandera. ¿Pisando la bandera? Y en la mañana para ingresar a la sala. Sí. Y al flaco le venían haciendo bullying hace... Allá está el poligodal. Sí. Vamos hasta... Hace 9 años. Sí. Y le hicieron bullying mucho tiempo y... Le hacían bullying porque tenía la nariz, ¿no? No, no, porque era dark y lo usaba todo. ¿Era qué? Dark. Y lo fajaban los padres en la casa. Y lo fajaban los padres en la casa. ¡Ah! Una masa la vida del chavo locano. ¿Qué hagan a palos? ¿Cómo andan? ¡Dark! Bueno. Voy a tener que matar a todos. El amigo entró a las aulas y dijo que iba a ser un lindo día y mató a mi hijo. Pará. ¿Cuándo dijo va a ser un lindo día? Ese día. Pero que entró a la clase y dijo, hoy creo que va a ser un lindo día. ¡Guau! Pará, y vos estabas en la clase al lado, ¿escuchaste los disparos? Claro, porque entramos todos a correr, porque mi escuela era circular. Vos podías rondar con la escuela y en el medio estaba el fácil. Y corrían todo en círculo, un garrón. ¡No! ¡Estamos en el mismo lugar! ¡Ah! No. Pará. Me estamos agando de risa de esto cualquiera, pero... Che, boludo, la puta madre. Pará, y vos, pará, contame, es muy loco esto. Vos estabas ahí, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Estabas en la clase, en clase de... Yo me solía escapar del aula. Pará, antes de esto, ¿vos eras amiga de este chabón? ¿Era buena onda? No, éramos conocidos porque nos conocíamos todos y nosotó al mismo... ¿Y le tenías cariño o no? Sí, era piola. Era piola. Era re tranqui. Era. Era re tranqui. Era tranqui. Bueno, sí, bueno, era tranqui y... Y bueno, pará, vos estabas ahí en la clase. ¿Empezás a escuchar disparos o empezás a correr? No, justo yo salgo y me escapo del aula para vivir que iba a ir al internamento. No sé qué. Y cuando me cruzo, me cruzo con uno de mis amigos que iba a hacer aulas con un tiro en el medio de la mano. ¡Ay, no! Entonces, bueno, y ahí nos dimos cuenta que lo que estaba pasando después. Claro, bueno, señal. Sí, sí. Creo que hay un tiroteo. Por ver tu panza, creo que... Debo haber un tiroteo al lado. No. Che, ¿qué turbio? Esperá, ¿y tu amigo está bien? Sí. Ah, bueno. ¿Un tiro en la panza? Sí, sí, sí. Pobrecito. Y eso coló todo el sexismo. ¡Guau! Che, ya lo resuperaste, ¿no? Porque estás como tranca. Es una extra. No sé qué significa eso, pero joya. Esperá, y... Pero ahí les digo que el bullying existe. No, sí. Y que este chico, lamentablemente, por el sufrimiento que tuvo en la escuela, hizo lo que hizo. Sí, 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 sí. Puedo comprender. Claro. Sí, 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 sí. Como que sentí simpatía por el pibe. No decís estuvo bien lo que hizo, pero entendés... Pero hay chicos flores en la escuela. No, obvio, obvio, obvio. De una. No, más de uno. Se le cruzó por la cabeza. Olvidate. Esperá, y entonces... Hace 16 años no conocí. Bien, bien, esperá. Y ahora... No, no, yo quería seguir con la... Yo quería seguir con la historia, no volver a ustedes. Digo, son una masa ustedes, pero... Ah, pensé que dijiste, bueno, volvemos a nosotros. Hacen 16 años. No, no. Perdón. Che, ya arrancamos el show. Perdón. Es que no puede ser. Pregunto dos cosas. Chao. No. Cosas re zarpadas. Pará. Y... Vos estabas ahí. Empezaste a correr. Dijiste, voy a limpar la mesa. Ta, ta. Aparece tu amigo con el tiro. Dijiste, ah... Los docentes se acusaron y muchos se tomaron el palo. ¿Los docentes? No. Claro. Nos vemos, anemos. Claro. Le pagan 70 pesos a la década. Me voy a la verga. Uno fue los que ayudamos a los chicos porque en realidad nos mató a todos, a muchos lastimó. ¿Y a cuántos mató? Mató a tres. Mirá, o sea, el chabón ya sabía bien. Sí, sabía bien. ¿Y con qué arma fue? ¿Fue con un revólver o tipo...? No, fue con el arma del padre que era de la prefectura. De la prefectura, mirá. ¿Y lo fuiste a visitar a la cárcel? No. ¿No? No tuvimos más nada porque cambió de identidad y se fue a ir a otra provincia. ¡Ay! ¿Está... ¿Está afuera? ¿O sea, no está en la cárcel? Nunca estuvo preso. ¿Nunca estuvo preso? ¿Es la menor de edad? ¿Él era menor? ¡Quince años! ¡Quince años! Le usó hasta tranca al chabón. Mató a tres chabones. Escribí porque... Escribí un libro y yo. Escribí un libro. ¿Y Carmen de Patagones bien? En general. Sacando eso. Hizo famoso Carmen de Patagones, el chabón. ¿Para eso? Sí. Bueno, bien. Arrancó tranquilo. ¿Cómo se llamaba? Otenía. Junior. Ahí está. Junior, está bueno el hombre. Patriste es de Buenos Aires. ¿Y a Junior cómo le decían? No, Junior es Junior. ¿Pero no los jodían con Patriste? No. Patriste es otro caso de Buenos Aires. ¿En serio? ¿No me corrigió? Lo voy a decir porque se va a entrar. ¿No era Patriste? ¿Estamos hablando de Patriste dos horas? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo los dos. Hicieron lo mismo. Claro. Capaz leyó el libro. Después. Mirá lo Junior. Manza vista se aprecia o no. Con la camarita. Sí. Bueno. ¿Qué fue eso? Una prueba de sonido. Buen timing. Miren, estamos llegando a la hermosa ciudad de Bariloche. Estamos a una horita. Feli, ¿cómo la pasaste? Impresionante. Estoy en un excelente momento. La verdad que hacía un montón que no esquiaba y me acordé por qué. ¿Por qué? Porque es difícil esquiar. Es difícil. Necesitas nieve. Sí. Es tipo... Músculo. No lo haces en Capital. No te lo dije. ¿Qué? Que nuestras aventuras por el sur... Están siendo grabadas en video. Están siendo grabadas en video. Y van a seguir. ¿Cómo? En el próximo bloccito. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!